...mentiras, ¿no? Porque no van a querer asumir la respuesta. Y de los dos bandos, ¿no? Porque hay dos posturas políticas. Lamentablemente. Porque el tema no tiene que ver nada más con la seguridad o con la dignidad de una persona fallecida y sus familiares. Esto tiene que ver ya con la politización del asunto, ¿no? Así es. Y nos encontramos con que a raíz de aquel escándalo que se dio a nivel mundial, el de los trailers deambulando por diferentes colonias de la zona metropolitana, pues a raíz de aquello, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval salió, dio una explicación y dio de plazo al 15 de octubre para que los 444 cuerpos estuvieran inhumados, estuvieran ya bien registrados y que sin ningún problema las personas que estuvieran buscando a un familiar pudieran saber si estaban ahí o no. Se cumplió la fecha, lamentablemente no se pudo cumplir con la tarea encomendada por el gobernador. Sí, sí, 51%, porque en total fueron 228 los cuerpos que salieron de entre los 444 que estaban ahí registrados, 228, 228 salieron de los cuales 186 fueron inhumados, esto es, se fueron a una cosa... ¿En Guadalajara, no? En el Salto, unos en Guadalajara, otros en el Salto, este... Pero fueron 39, o sea, 186 fueron inhumados y 39 fueron entregados a sus familiares, para dar un total de 228 cuerpos, pues más o menos ya identificados, ya registrados... Con una historia saldada, podríamos decir, ¿no? Una historia saldada, pero detrás de cada cuerpo con una historia ignorada. No sabemos si cada uno de estos 228 cuerpos, insisto, hay... Primero, si hay una carpeta abierta por cada cuerpo, porque debe de existir una carpeta abierta, una carpeta de investigación por cada cuerpo. No sabemos si las hay. Luego, no sabemos si esos cuerpos efectivamente participaron en hechos delictivos o no. O sea, ¿cómo murieron? ¿Cómo fallecieron? Eso tampoco no lo sabemos. Y ojo, porque algunos expertos, algunos juristas, algunos expertos en derecho han dicho que la forma a veces en que se está trabajando, se está truncando la investigación de un caso. Y lo que decimos de las etiquetas que se le ponen a estas personas, ¿no? A los familiares que sí identifican que es una persona cercana. Ya el resto de la sociedad le va a decir que murió por causa del crimen organizado y que estaba involucrado, porque no hay esa carpeta y no se investiga a la fondo. Bueno, pero el día de ayer, desde la Procuradora Social, en todo el mismo este comité de atención a las personas con... familiares de personas a veces despacidas, presentaron este reporte. De estos 444, algunos mencionaron, yo no tengo las cifras, pero son por accidentes. De hecho, hay cuatro feminicidios. Entonces, sí se están empezando a identificar. Sin embargo, hay otros por muerte violenta, etc. Sin embargo, no, cuando es por muerte violenta, sí. Pero quién fue el causante y bajo qué circunstancias y a quienes ya se les hizo justicia. Entonces, pareciera que pudiéramos estar malentendiendo en este momento que ya una vez dando el procedimiento jurídico a los cuerpos, queda saldada la historia. Queda a medias. Exacto, exacto. Queda a medias o queda en ceros. Porque efectivamente, algunos sabemos cómo murieron, o sea, ya saben cómo murieron. Accidentes, muerte violenta, pero los feminicidios. Pero, por ejemplo, el caso de los feminicidios, ¿y en dónde va la investigación? O sea, ¿cuándo partió, cuándo inició y en qué etapa va? Ah, lo de los accidentes, bueno, sí, lamentablemente, y muchas de estas personas son de otros lugares, de otros estados, que muchas veces los familiares ni saben qué ha pasado con ellos, ¿no? Hay, aunque parezca increíble, hay familiares que duran mucho tiempo en comunicarse unos con otros. Entonces, uno cree que están bien, que no ha pasado nada, porque acuérdense que lo que dice el dicho, las malas noticias llegan pronto. Corren más rápido. Sí, y a veces no es así. Entonces, tú no sabes dónde está tu familia, tú crees que está bien en el lugar en donde pueda estar, y resulta que está en una morgue. Resulta que nadie lo identifica. Pero esta gran cantidad de personas desaparecidas, de estos cuerpos, que se ven rebasados en estas pruebas que se les tienen que realizar, se ven rebasados también en las investigaciones. Imagínate el panorama que tienen ahorita, ¿qué tiene que pasar en un futuro? ¿La reestructuración, el recurso, el personal? Bueno, yo creo que primero se tiene que poner un alto a esta gran cantidad de muertes que se están registrando. Digo, porque apenas ayer, cuando se cumplía la fecha para la inhumación de los 444 cuerpos, nos enteramos que en Tonalá se encuentra una fosa clandestina, en donde sale un cuerpo, dos cuerpos, tres cuerpos, cuatro cuerpos, cinco cuerpos, y que pudieran haber más. Hasta llegar a 16 cuerpos. Y que siguen investigando, o sea, siguen excavando en el mismo lugar, ya metieron máquina pesada para poder llegar más abajo. Y en el salto otros tantos, o sea, se encuentran otras cosas. La comulco, otros tantos. O sea, eso es lo primero que se debe de parar, ¿sí? Pero claro, esto es imposible. No sabe uno dónde hay, y ya no solamente dónde hay fosas clandestinas de uno a quién sabe cuántos muertos, sino cuántos muertos están apareciendo día a día en las calles de la ciudad. Digo, estos días, en Tonalá, en Zapopan, en Tlajomulco, en Guadalajara, en Cobijados, que una mujer muerta, que otra persona. O sea, es terrible el panorama que vemos. Oye, sale justo en esta coyuntura, en temas de seguridad o inseguridad en México, 10 millones de dólares por el mencho en Estados Unidos. Bueno, es que ya, 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 yo creo que ellos, bueno, ya lo consideran ellos un peligro para ellos mismos, ¿no? Entonces, sí, pues lo que haya que ofrecer. Una recompensa en Estados Unidos, una recompensa en México, pero nadie puede dudar con él. Con el mencho, sí. Y gran parte, como dicen, gran parte de los cuerpos que hoy están ahí sin identificar, presuntamente son resultado de esta guerra entre bandas de crimen organizado, en donde, por supuesto, pues están los diferentes cárteles de la droga. Y, bueno, insisto, creo que es una historia de nunca acabar, ¿sí? Lo que sí es que piden las familiares mayor rapidez en la entrega de los cuerpos. Si ya se tienen identificados, ¿por qué tardan tanto? Claro, eso es lo otro, lo que decía Mayra. Bueno, pues ahora hay que invertirle, hay que meterle dinero, sin duda. Se requiere mucho dinero para adquirir, para contratar al personal que se requiera, precisamente para acelerar la identificación y la apertura de carpetas de investigación de cada uno de los cuerpos que han aparecido, que están ahí, y que si ya hay personas que los identificaron como sus familiares, pues se les puedan entregar, insisto otra vez, dentro del marco de la ley. Sí, fueron 60 millones de pesos lo que se dio para arreglar también las gavetas en el panteón de El Salto, el panteón número 3. El escenario que estamos viendo parece ser que no hay dinero tampoco que alcance. Porque abres una gaveta y tienes que abrir cinco más por los cuerpos que están apareciendo. El tema es sin fin parece. Muchísimas gracias, Julio. Gracias, Trinina, buenos días, buenos días a todos. Y seguimos platicando de este tema más adelante con el Fiscal de Derechos Humanos. ¿Usted qué opina? Comuníquese con nosotros, 30, 30, 50 y 13, los que regresamos con más.